¡Muy buenas, chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de... ¿De qué? ¿De qué? Dímelo tú, que check-in eredigoso. Pokémon... Es verdad, creo que en el primer episodio no dijimos ni el nombre de la serie. Creo que no, pero bueno, bueno. Bueno, da igual. Pokémon Rojo 721 Soul Link. ¡Echazo! Nueva serie en el canal, o sea, supongo que ya lo veríais por el... por, bueno, por el canal de Splayon, ¿no? Pero nueva serie, que empezamos con Doom Duel, con mi compañero Splayon, cuatro meses ya sin hacer un duel con él. ¿Has dicho cuatro veces o meses? Cuatro meses, meses. He tenido cuatro veces y digo... Bueno, por si acaso he dicho cuatro meses, un momentito, sin hacer un duel, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos con las piernas? Bien, la verdad que sí. Súbete un poco más el volumen, Kruk. Bueno, vale, ahora iré subiendo. Supongo que lo veréis en pantalla, vale, un segundito. A ver, por favor... Bueno, yo mientras voy contando, ¿vale? El primer episodio... Bueno, he quitado el volumen del juego, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Bueno, no sé si llegaron a los 500 likes, porque si estáis viendo esto, y se publicó el primer episodio, significa que sí. Y nada, hicimos un par de capturas. Creo que ya sabéis la regla del Soul Link. Si no, pues básicamente tenemos que capturar un Pokémon que esté... que sean de la misma ruta los dos, para que se junten. Y si uno muere, el otro también, ¿vale? ¿Qué pasa si uno no captura? Pues que el Pokémon que captura el otro no vale. Y la nueva regla que hemos metido es que si a Mota se le muere un Pokémon, y por tanto a mí también, para joderle, ya que él me ha jodido al matarle un Pokémon, yo le pondré el tuit que quiera a Mota. Desde la cuenta de Mota. O sea, se puede poner lo que sea, ¿vale? Lo que sea, ¿eh? Si veis algo muy extraño de Feewee, puede que haya muerte, ¿no? Así que, obviamente, debéis de seguirnos por Twitter a los dos, ya de ya. Tendréis mi Twitter, su Twitter, su canal, primer episodio, todo, todo en la descripción, ¿ok? Así que, id corriendo ya de ya a suscribiros. Pero otra cosa, Mota, ¿por qué no explicas cómo pueden tener más oportunidades de conseguir un mote? Claro, o sea, esto no va a ir solo de, bueno, comento, ponme mote y tienes un mote. No, ya sabéis que nuestros duals suelen tener muchos comentarios, porque sí es verdad que lo apoyáis muchísimo. Y con simplemente comentar, ponme un mote, pues difícilmente creo yo que vayas a conseguir mote. Así que, para conseguir mote, casi 100% seguro, tienes que ser muy, una persona que nos apoye muchísimo por redes sociales. Ya sea Twitter, Instagram, por aquí por YouTube también. También, los comentarios muy ingeniosos, también de Barasmotes seguramente, pero sobre todo el apoyo por redes sociales, porque tenéis que seguirnos, porque ponemos muchas cosillas interesantes sobre el canal, sobre nuevas cosillas que se van a ir subiendo, sobre todo, a que sí, compañero, dímelo tú. Sí, sí, pero yo es que estoy jodido, porque nada más ha sido... Ah, bueno, no, por aquí no estás dentro de Pokémon. Ha sido en plan, entrar sin querer en una hierba, me he salido en Archeops, me he hecho de Hipnosis y casi me mata. Muy de tranquis, ¿no? Vale, pues yo voy a subir ya para el bosque verde, tengo Pokéballs que he comprado antes de eso, él he beleado, no me han aprendido nada, no han aprendido nada. Vale. Así que, bueno, ya estoy en el bosque verde. ¿Entro yo primero o entras tú? Entras tú, ¿no? Creo que en esta vez entras tú primero. Te tocaba a ti, ¿eh? Te tocaba a ti. ¿A mí? Sí. Vale, pues a ver, primer Pokémon. Oh, bueno, por favor. Venga, va, qué tensión, no sale nada. El bosque muerto. Donde no sale una puta mierda. Venga, venga. Tú voy a poner... ¿No sale en serio? Tú que veo... Ah, va. ¿Qué te ha salido? ¿Qué te ha salido? Verás tú, tío. Esa cara no puede ser normal. ¿Qué cara es esa, tío? Es que él me está compartiendo su cara por Skype, tío. ¿Qué cara es esa, tío? Es cara de legendario. ¿Qué dices? Y además tipo hada, de sexta generación. Adivina. Xerneas. No, sí, xerneas. Diancie. A ver cómo capturas tú eso. A ver cómo lo mato. Ah, mierda. Tengo al... Voy a cambiar, ¿vale? Mi primer Pokémon. Es... Espero que no sea agua. No te lo vas a creer. ¿Qué es? Legendario. ¿Qué dices? De las pesadillas. ¿Qué? ¿Darkrai? Sí, tío. Mira, como... Como los capturemos... Va a ser muy complicado. ¿Vale? Pero cómo es... Va a ser complicadísimo, chaval. Vale, tiene a Rayo Hielo. Y le estoy tirando a Sand Attack a muerte. Voy a cambiar a Juanma. A ver si él puede hacerle algo. ¿Tiene sol matinal? ¿Esto qué me está haciendo? Enemy is glowing. Bueno, no me ha hecho nada. Voy a ir con un Shadow Ball que es poco efectivo, ¿verdad? Shadow Ball. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te estoy viendo ahí. ¿Te acuerdas que te he dicho que tiene sol matinal? No era sol matinal. Es que ha cogido luz solar y me ha hecho Rayo Solar. Vale, pero voy a hacer una cosa. Voy a seguir tirando Sand Attack. Si veo que coge luz... Shadow Ball era poco efectivo contra el Siniestro, ¿verdad? Sí. Vale. Sky Attack. Vale, acabo de coger otra vez luz solar. Voy a cambiar ahora. Ah, no, no. Por favor, no, no. Aguántame. Vale. ¿Por qué agirta Rayo Solar si tiene como un mazo? Vale, no me debería de matar. Voy a tirarme a un sustituto aquí con Nono y voy a empezar a tirar Poké Ball. No puedo pegarle. No puedo. Es que claro, yo con Rubén es que no puedo hacerle nada porque tengo... Ah, sí, tengo, sí, tengo algo. Bueno, a ver, podría hacerle... No tengo. Drain and Kiss. Tornado. Que es neutro. Me la voy a jugar. Drain and Kiss. No le mates. No lo mates, por favor. No lo mates. Oh, vale, le quita poco, le quita poco. Y además... Exacto, exacto. A mí también le quita poco. El viola también le quita poco, poquito a poco. Mira, como capturemos estos putos Pokémon... Yo ya me doy por satisfecho y terminamos el episodio aquí, ¿eh? Vale, sí. Poké Ball, Poké Ball. Captúrate. Uf, creo que aguanta otro. No me lo creo. ¿Qué pasa? Bueno, amigos. Aquí dejamos el Darkrai por hoy y el DMC. ¿Qué pasa? Me ha pasado como a ti en el episodio anterior. Y a mí también pone... Has fallado el Pokémon y no entiendo por qué. Siguiente Pokémon de ruta, lo veo, ¿eh? Es que ha sido la liada. Pero es que no entiendo. Mira, voy a hacer una cosa. ¿Vale? Vamos a buscar en Internet por qué pasa y hacemos un corte. Vale, venga, hacemos un corte. Vamos, hacemos un corte. Pues nada, ya hemos vuelto. Mira algo en Internet y ponía como que... Había gente a la que le fallaba como 99 veces, ¿sabes? En plan, te jodes. Así que suponemos que es parte del juego. Y si es así, nos vamos a joder mucho en estas capturas. O sea, en teoría se pueden... O sea, se puede capturar. O sea, puede o fallarla o capturarlo. ¿Sabes? En plan, que es totalmente random. O sea que nada. Seguimos con las Pokéballs. He puesto un tweet, a ver si alguien me lo dice. Así que no sé. Vamos a salir con las Pokéballs. Por favor, captúrate Dianzi. Y Darkrai... Has fallado el Pokémon, me pone. Pues me lo voy a jugar. Vete a darle otro Draining Kiss. No le mates, no. Espérate que creo que yo voy a tener que huir. You miss the Pokémon. A ver qué me hace. Still win. Crítico. Me quedan 8 OPS y como me haga otro me puede matar. ¿En serio? Has fallado el Pokémon. ¿Qué dices, tío? Me sale eso. You miss the Pokémon. Es que yo tengo como 2 OPS, tío. Es que me puede hacer Rock Blast. Y eso creo que me quitaba 2 OPS y tengo 8. Y Rock Blast me puede hacer 5 OPS. ¿Y el otro Pokémon que tienes? Ya estaba casi muerto. Le quedan 8 OPS también. Pues ahora, no sé. Aquí nadie me dice nada. Pues nada, yo tengo que huir. No me la voy a jugar a matar a un clan. Pues nada. Pues lo mataré yo para... Pues yo he ido por si acaso. ¿Esta ruta? Me voy a ir a curar. Habría sido la polla. Es que sí, tío. Un día en sí, un Darkrai. Pero es que no se quieren capturar. O sea, yo me hice Pokémon. No sé. Pero bueno. Me voy a curar, obviamente. Sí, yo también. Me voy para arriba. Pues nada, ahora tengo un bosquecito. Así que hoy empiezan los entrenadores a darnos bien duro. Vale. Ya están curados. Iba a comprar más, pero he recordado que me gasté todo lo que tenía en... Aparte, creo que ya no se pueden capturar hasta después del gimnasio. Así que ahorrate ese dinero. Ya. Ve ahorrando por ahí. O sea, que el gimnasio lo vamos a hacer con estos dos Pokémon. Es esto. Así te habla. Vale, vamos a ir contra este primer tío. A ver, ¿qué dices? ¿Qué me sacas, compañero? A ver. Tiene dos Pokémon que me sale un gran bulojo. Puede ser tipo A o puede ser tipo normal. Me la juego, ¿vale? Que voy a hacerle Double Kick. Debería de ser muy eficaz si es normal. Vale, espera. He pillado un objeto y no he visto qué era. Si es tipo Ada es poco eficaz, ¿verdad? Otro revivir, tío. Me ha tocado. Si es tipo Ada debería ser poco eficaz un ataque de tipo lucha, ¿verdad? Claro. Vale. Vale, sí. Hay tipo Ada. Lo extremo que hay tipo Ada. Vice Grip. No me lo creo. Vice Grip no era... Bueno, da igual. Signal Beam, que no es muy efectivo. Vale. Muy bien. Voy a cambiar. Voy a cambiar mejor y no la liamos. Ácido, perfecto. O sea, me ha salido un Dugtrio que es muy rápido. Dios mío, este Dugtrio me puede dar la puta muerte. Crabhammer, venga. Vale, le he matado bien. Dugtrio. He escuchado dos Drio, no sé por qué. Más muerta, ¿no? Scythor. Voy a seguir. Scythor. Con Rock Blast. Ember crítico. Un Ember crítico, tío. Que andas. Rock Blast debería matarlo. No. Vale. Vale. Rock Blast. Dizzy Punch. No me lo creo. No mueras, Juanma. ¡Tres veces, tío! Ay, ay. Mota, por favor, que no estén muera ninguno. Es que me ha fallado. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. No ha pasado nada. Vamos en la puta. Un Pachirisu que es feo, es el cabrón. Voy a curar de nuevo. Tío, que me ha cagado. Me ha asustado porque me había hecho un Asquash crítico, tío. Y después me ha hecho el puño dinámico, creo que era, que era el que te confundía. Vale, estoy en la mierda. Un Tangrowth me van a sacar. Yo no sé qué hacerle a Tangrowth. Decirle hola, dile hola de mi parte. Que no te voy a hacer nada, tío. No, tú puedes. No, no, que me puedo repetir. Piensa que no se te puede matar, no te puede matar a ninguno, tío. No. ¿Qué? ¿Qué pasa? Va a morir un poción. No, tío, no. No me digas eso. Vale, me meto rápido en un combate, por cierto. A ver, te cuento, ¿vale? Porque es muy complicada la situación. Vale, dime. Es que creo que he perdido aquí. ¿Qué dices, tío? Tiene llamarada, ¿vale? Sí. Tengo a Nono con 4 paces y quemado. Y a Beto con 8 paces. ¿Qué estás hablando, tío? Voy a matar a Nono, ¿vale? Voy a tirarle otro crunch. Vale. Nono muerto. No te creo, tío. Chaval. Ojo no, me guardo el tweet para otro día, ¿no? Sí, ¿no? Eh, ¿qué hago yo? Es que le podría tirar Sand Attack, pero me la juego a que me tire cualquier mierda. No tiene crunch. Tío, la que vas a liar, de verdad. Tío, o sea, con ese sí que lo tienes que matar. Voy a ir dejando ya a mi Clamper en caja porque voy a curar y de paso dejo a Clamper. Pues con el inicial nos tenemos que pasar al señor Brock, que a saber qué Pokémon tienes, ¿sabes? ¿Qué Pokémon tienen? Vale, me ha dicho Aleja Kaiser, o sea, lo ha dicho por aquí. Me dice, simplemente es una manera de que no se mueve o algo así. O sea, que por ejemplo, si le tiras varias Pokéball a Mewtwo, que cuando adviertes lo más seguro es que le atrapes. O sea, es como que... es que algo así como que ha fallado a Pokéball, ¿vale? Vale, vale, vale. Pero claro, igualmente, o sea, me lo iban a matar a mí, ¿vale? Si no me lo iban a matar, pues hubiésemos seguido. Que es lo que hemos dicho, que a lo mejor lo podía capturar, que a lo mejor no. Pero no podíamos seguir, ¿vale? A ver, bueno, pues nada. Me ha dejado a un PS. Buah, ¿qué dices, tío? Bueno, amigos, la serie ha durado dos episodios, ¿qué tal? No, hombre, no. A ver, yo voy a seguir, ¿eh? Yo sigo por lo que sea. Es que a ver, Skull Bass, son dos turnos. TM24 acabo de encontrar. No, creo, 42. 42. ¿Qué es? Amnesia. Uf, qué feo. ¿Te han matado? El chido de bombas ha quedado nada de vida. Depende de lo que hagan. Fire Blast y acierta, hijo de puta. ¿Y ahora qué hacemos? Vale, no, vamos a hacer una cosa muy sencilla, ¿vale? Porque obvio que nadie quiere dejar el bloque, ¿vale? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Mota me va a poner dos tweets, ¿vale? Dos tweets. Pero solo se va a morir el... No, no, y el otro, ¿vale? Y el clamper. El inicial lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Claro que sigamos así. Seguimos con lo inicial. Decidnos también en los comentarios si estáis de acuerdo con esto, ¿vale? Pero es que tan... Espero que sí, ¿vale? Porque si no... Y voy a meterlo a revivir porque... Bueno, voy a seguir. Voy a seguir por... A ver qué me suena. Me sale Darkrai. Ojo, si viendo el Caramelo Rama me dan 2400. Wow. Bye. Pokeball. Tío, aquí no hay entrenadores que realmente... Oe, 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 ¿esto qué es? Esto no lo... Esto no estaba. ¿El qué? Esto sí, tío, que yo no los he visto en Pokémon Rojo Fuego. Por ejemplo, hay un entrenador que está dado la vuelta antes del final, del último entrenador. Y aquí no está, ¿sabes? Ya, bueno, a ver, claramente hay añadidos. ¿Me ha salido un probadero en la ruta, en serio? Fácil, sencillo, vale. Vale, pues a ver, pues... Me podría haber salido Zigarde, tío. Aparte de Darkrai y Zigarde. Madre mía. Bueno, pues yo ya estoy en Ciudad. Mira, Mota, no te lo vas a creer. ¿Qué? Me ha salido un Darkrai. ¿Qué dices, tío? Y las ROMs son distintas, hasta que cada uno lo randomizamos de una manera. Sí, 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 eso fue aparte. Bueno, pues realmente ya podríamos entrar así, por así decirlo, en el gimnasio, ¿eh? Ojo, ojo, que me voy a enfrentar al de antes. Aquí no me deja y tengo que enfrentarme al... A ver, Tangeroth. Estoy otra vez contra el Tangeroth. Pues... Que me ha vuelto a matar. ¿Esto qué es, tío? Yo desde aquí os pido perdón, ¿vale? No puedes saltártelo. No, a ver, bueno, no sé, pero... Vale, a ver, este entrenador ya me lo he pasado rápido. Vale, voy a volver, ¿vale? Porque Nuno está vivo y realmente Nuno está muerto. Lo siento, Nuno, pero estás muerto. Y me sabe muy mal, ¿vale? Pero no vamos a hacer la mierda de volver a grabar un episodio, ¿vale? No vamos. Mucha gente lo hace. Nosotros no, nosotros somos legales. Nosotros si nos matan un Pokémon, no. Es que creo que realmente no nos estamos dando cuenta de la dificultad, sobre todo porque vamos a poder capturar muy pocos Pokémon. Exacto, aparte de que vamos a poder capturar muy pocos Pokémon, está totalmente randomizado con 721 Pokémon. Vale, pues voy a... Y realmente estamos con Pokémon de primera, o sea, de primera evolución iniciales. Sí, o sea, estamos jodidos. Vale, yo estoy, o sea, yo prácticamente puedo pelear contra Brock. ¿Qué dices? Yo no me paso el bosque. Yo sí. Claro, porque a ti no te han matado dos veces. Exacto. Yo, si quieres, puedo ir peleando contra el señor que hay primero. Pero una Pokéball... Joder, más, es que se me pasan los objetos. ¿Qué es TM28? ¿Matchpunks? Hostia, ultrapuño. Vale, no, pues lo voy a dejar. Venga, yo voy a pelear al menos con el súbdito. Ah, pero que quieres pasártelo hoy. No, no, yo creo que ya lo dejamos para el próximo episodio. Vale, MT15 es... Ay, que tiene un Flygon. Ay, que la he liado. Meditación. Verás Signal Beam, Petal Dance. No me lo puedo creer. ¿Para qué me meto? ¿Para qué me meto? No me digas que también te van a matar. No, no, no me vayan a matar, es que me han matado. Ah, ¿te han matado? Sí. Uf, vale, pues ya no me puedo quejar de que he sido el único monstruo. Lo tenemos jodido. Lo tenemos muy jodido. Tiene Petal Dance. Un Flygon con Petal Dance. Bueno, pues ya está. No soy el único monstruo de aquí, ¿vale? Y ya está. ¿Cuánto llevamos de episodio? Llevamos exactamente 18 minutos aproximadamente. Así que... Ey, se me ha ido el sonido, si querés. Pues si quieres no pasamos al gimnasio. No podemos. Yo al menos no puedo. Tengo que levelear. Vale, a ver. 18 minutos menos los dos que hemos estado fuera. Bueno, se habrá que ir a un episodio de... No, no, al revés. 20, 18 minutos. Ah, vale, 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 vale. Pues nada, pues lo dejamos por aquí. Y... Y perdonad, en serio, ¿vale? He muerto de veces y he muerto de abono. Pues nada, tío. Despide. Voy a mancos. Así que nada más. Ya sabéis todo lo de los mods. Tenéis su canal en la descripción. Primer episodio. ¡Espérate, compañero! ¿Qué pasa? Que me acaba de recordar este señor Lilleo la meta de likes. ¡Uh! Yo creo que a 200 podemos llegar. ¿Solo? ¿300? 300 lo veo. Vamos a probar 300. Yo creo que sí, ¿no? Sí, por ejemplo. Podéis, ¿no? Sí. Yo creo que sí que podéis. No, yo... A ver. No desconfío de vosotros, pero... A ver, a ver, a ver. Cuidado, güey. Así que nada más. 200 likes para que... O sea, 300 likes en menos de 24 horas. Para que el próximo episodio sea el próximo de mañana, básicamente. Sí. Así que nada más. Yo creo que podríamos ir haciendo eso. En plan, si llegara la meta, que desbloqueen el siguiente al día siguiente. Exacto. Y nada más. Perdona por los fails. Que no os importe, ¿vale? Episodio de... Vamos a dejarlo como si fuésemos huevito, ¿vale? Ya está. Somos cascarilla. Así que nada más. Nos vemos ya en otro episodio. Y en otro vídeo por el canal. ¡Adiós! ¡Dileo, despídete! ¡Adiós, Lileo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!